cómo están people miren hoy estoy desde la hermosa ciudad de parís que es donde vamos a hacer este hermosísimo vídeo que están viendo ustedes en este momento aquí es donde se encuentra la mona lisa y estoy aquí porque mi hija de regalo a mí me gustaría que mis hijos fueran normales sabe que me pidían la playstation 5 un videojuego pero no esto me pide vamos a parís al museo donde está la mona lisa el otro me ha pedido que vayamos a alemania donde estaba el muro de berlín puras cosas así me piden puros museos y madre mía el otro año han pedido ir a china y a japón a ir a ver la puerta de no sé qué bueno ahí me dan un tips para cómo tener un hijo que mejor me pida playstation 5 me sale más barato pero bueno ese no es el tema de ahora el tema de hoy es el que vamos a hablar miren fíjense la vuelta a la cámara guau qué hermoso qué hermoso está bien a lo que les voy a contar y más bien preguntar ahora es estamos hablando de la transparencia que se debe de tener referente a que los diputados hasta hoy no han enseñado todos los asesores que ellos deberían demostrar el pueblo porque ellos deberían de ser transparentes miren por ejemplo el vídeo de ernesto castro observe lo que dice castro y cómo pedía transparencia observe escuche somos empleados por eso que nos pusieron acá sin que nosotros no estamos acá para para venir a seguir las pláticas que ellos tenían las negociaciones que ellos tenían las plazas fantasmas todo tipo de abusos o sea aquí aquí de verdad ha existido una una verdadera fiesta que ha sido patrocinada por el pueblo salvadoreño usted qué ha hecho con el dinero quiénes son los que están detrás deme los nombres y comience me a decir como te decía anteriormente en qué han ocupado el dinero que va dirigido para los ciudadanos de este país y quien no logre responder eso sea quien sea eso se va a ir aún a un proceso en la fiscalía y se van a convertir en temas penales sea quien sea en esto mire fueron sus palabras aquí nadie se está inventando nada no estamos sacando de contexto nada usted dijo en sus palabras sea quien sea tenía que rendir cuentas sea quien sea no sabes no estamos aquí con preferencias usted lo dijo usted lo afirmó y entonces ahora cuál es el problema que no pueden sacar sus planillas por diputado si usted mismo lo exigió usted mismo dijo que iba a ser diferente usted mismo dijo que ustedes iban a comportar de una forma transparente les estamos exigiendo que presenten sus planillas les estamos exigiendo que nos den nombre que nos den cargos que cuánto gana el fotógrafo cuánto gana el maquillista cuánto ganan todos los asesores se los estamos pidiendo nombre pero es que no se lo estamos pidiendo porque se nos nazca pedírselo porque usted exigió porque usted dijo que no importara sea quien sea tenía que hacer cuentas y darle cuenta al pueblo serpadoreño y ahora qué pasó se le olvidó o que que ahí ves lo que pedía castro y que raro que ahora que les toca a ellos ser transparentes y hacen los tontos le echan la culpa a una diputada que no tiene poder porque el que tiene el poder total son ellos y ahora le quieren echar la culpa porque supuestamente le echó un gol le vio la cara de idiota según según le vio la cara de idiota es que ellos nos quieren ver a nosotros pero bien a esto quiero resaltar otra cosa porque nadie bukele no muestra transparencia y nos muestra cuánto le da de fondos públicos a walter araujo para que disemine la propaganda que hace y para que defienda a en todas las cosas al gobierno y no lo cuestione porque porque si usted se fija que él mismo lo ha confesado que él recibe fondos públicos mediante una empresa necesita saber el pueblo porque es importante que la gente se entere lo que hace el gobierno del presidente bukele yo tengo un medio de comunicación política el cual se instaló a través de una empresa privada y la cual comercializa sus anuncios y pasan el lunes miércoles y viernes usted se pregunta cuánto dinero recibe él de la partida secreta de gastos reservados o de publicidad que le dan a jim para que disemine pura mentira y básicamente intente adormecer todo el tiempo a las personas porque él ha dicho que tiene la empresa que da publicidad y vende espacios y si usted se va a ver los espacios que vende son gubernamentales hay anuncios de empresas gubernamentales del gobierno entonces queremos saber cuánto dinero es que walter araujo recibe de impuestos creo que estamos todos en lado en la necesidad de saber cuánto dinero se le paga a ese parásito de walterengo cuánto dinero le quitan allí a la edad uves cuánto dinero le quitan allí a los que dan los subsidios cuánto dinero le quita el pueblo para entregárselo a walter araujo y que walter araujo le lave el cerebro a las personas cuánto así que esto es lo que tenemos que saber oiga ya nos deben muchas nos deben saber cuánto gana cada uno de los asesores quiénes son los asesores con nombre y apellido y cuánto dinero se destina para la pauta publicitaria a walter araujo y que walter araujo disemine mentiras y la propaganda y si tiene un troll center walter araujo que es son todos aquellos que básicamente emiten opiniones constantes positivas para los diputados para que la demás gente crea que haya apoyo a los diputados cuando no los hay así que hay que saber eso oiga ahí se lo dejo para que nosotros veamos a dónde se van nuestros impuestos y walter todavía seguir pidiendo dinero hijo de todavía le pedí dinero a las personas para que mantengan un espacio que es financiado con fondos público ya igual salgado no te cobra aunque aparezcan mostrando recibo voy yo sabemos que will salgado no cobra absolutamente nada a vos nada ni un 5 en tanto le pagas a usted lo hizo lorzano a él pero por el espacio walter araujo no paga absolutamente nada aunque él salga diciendo lo contrario él no paga nada eso se dan a puros trueques así de fácil y de sencillo así que brother muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto mi solidaridad con usted que walterengo se lo ha estado estafando todo este tiempo diciéndole que él tiene que pagar espacios no es ya son pagados con fondos públicos por eso es que ahí el gobierno se anuncia en el programa de walterengo y como son nuestros impuestos debemos saber cuánto dinero se destina a este malnacido